Hola amigos del blog mediamadatonleon.com y de RuneLeon vamos a realizar el sorteo de la inscripción gratuita que muy amablemente nos ha cedido la organización de la Transcandamia para sortear entre todos nuestros lectores. Como bien decían las bases del concurso, del sorteo el plazo para participar en el mismo estaba fijado en el viernes 30 de octubre a las 12 de la noche. Hoy es sábado 31 de octubre es mediodía, con lo cual una vez finalizado el plazo hemos juntado las listas de participantes de las dos webs y nos ha salido un total de 149 personas que van a participar en este sorteo las tenemos aquí organizadas alfabéticamente hemos eliminado las duplicidades que había de gente que participó simultáneamente en las dos webs para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y bueno, el sorteo lo vamos a realizar como viene siendo habitual últimamente a través de la web alazar.info solo que en vez de emplear el generador de sorteos que es el método que empleamos habitualmente está limitado porque permite como máximo 100 nombres cada nombre es una línea distinta por lo tanto en vez de utilizarlo el generador de sorteos simplemente vamos a sacar un número aleatorio que esté entre 1 y 149 y ese número pues veremos luego en esta lista que tenemos cada persona tiene un número asignado pues a ver a quién le corresponde por lo tanto, mucha suerte y el número 111 vamos a ver con quién se corresponde Miguel B, perdón, no, Moni Baos Miguel B es el 110 Moni Baos que participó en este caso a través de la web de Running Meon pues nada, enhorabuena Moni Baos nos pondremos en contacto contigo para que nos facilites los datos de la descripción y a los demás muchas gracias por participar no olvidéis que el próximo lunes día 2 de noviembre a las 10 de la mañana se abren las inscripciones para la Transcandamia no os durmáis en los labiales porque viendo la fluencia que ha tenido en nuestro sorteo preveemos que los 500 dorsales se van a agotar muy rápidamente por lo tanto, nada más mucha suerte muchas gracias a todos por participar y que en enero disfrutéis de esta excelente carrera que tenemos aquí en León un saludo gracias